Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video en esta ocasión de iPeace Fund Group. Con electrónico, contraseña, contraseña, código de inversión y listo, ¿ok? Bien, una vez registrarnos, nos manda a este apartado. En este apartado tenemos que es la plataforma de cuantificar. No olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, seguimos creciendo cada día más. ¿Vale? ¿Cómo empezamos acá? Bien, el depósito mínimo es de 10 dólares, el retiro mínimo es de 2 dólares, usamos solo la wallet de TRC20. Vamos por acá. Y los distintos planes, dependiendo del plan, es el porcentaje. A partir de 10 dólares te paga el 23%, a partir de 61 dólares te paga el 25%, a partir de 301 te paga el 28%, a partir de 1001 te paga el 30%, a partir del 3000 paga el 32%, a partir de 10.035, a partir de 50.000 el 38%. Bien. Luego vas a recargar y en recarga recargamos por la red de TRC20, UST o TRX, cualquiera de las dos billeteras, ¿ok? Entonces copiamos y simplemente enviamos y pisamos recarga completa, para informar a la plataforma que se realizó una inversión. La recarga demora de 1 a 3 minutos. Vamos para atrás. Luego eso vamos a cuantificar. Y en cuantificar podemos visualizar, bueno, luego que recargue vas a ver tu saldo ahí, 10 dólares, ¿no? Luego en cuantificar puedes visualizar acá los diferentes planes, dependiendo del monto que tú hayas invertido. Y luego lo que tienes que hacer es muy sencillo, bueno, arriba en la parte derecha sale el multilinguaje. Si no entiendes algo lo cambia de idioma. Y por aquí tienes el soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa por ahí. Simplemente empiezas a iniciar, cuantificar y él empieza a generar órdenes de compra y venta de forma automática de lo que es IP Food Group, plataforma de nivel de Shopping VIP. Bien, ahí tenemos 2.3. Cada vez destacar que como siempre les digo, la plataforma Shopping es un tique de lotería. Puede salirte bien, puede salirte mal. Ustedes deciden en dónde diversificar. Bien, por ejemplo, voy a billetera, voy a ir a Spot, voy a buscar la billetera wallet de USDT TRC20. Perfecto. Deposit TRC20. Copio. Y aquí le pongo retirar, ok, y aquí vamos a poner los datos. Bien, entonces, pongo el monto que voy a retirar que va a partir de un dólar, la wallet de TRC20, la contraseña y simplemente le doy confirmar. El retiro sale de forma automática, ok. En este punto siempre me gusta decirte, ¿por qué Palomino sigue trayendo las Shopping? Bien, les explico. Las Shopping gustan mucho, hay personas que nada más se dedican a buscar Shopping en internet porque están buscando una oportunidad rápida de obtener beneficios, pero nadie les dice que es un tique de lotería, ok. ¿Por qué? Porque la plataforma Shopping gusta mucho porque es poca inversión, el retiro es de inmediato, recuperamos y obtenemos beneficio en corto tiempo. Pero el otro lado de la balanza que poco o nadie te dice es que la plataforma Shopping puede durarte un día, una semana, un mes. O sea, yo puedo meter hoy mil dólares y se puede ir. Por eso siempre te voy a invitar a que veas el video de inicio del canal, están las mejores oportunidades, están las mejores inversiones. Seguimos diversificando, plataformas que estamos trabajando desde hace un año y seguimos creciendo. Pero si tú dices, bueno, Palomino yo me voy a comprar ese tique de lotería. Eres libre de hacerlo. O para mí no vamos a ver el video de inicio del canal, ahí está con Rey, Bucete, Hiperaya. Hay plataformas bastante buenas que se están trabajando, ¿bien? Vamos a ir a nuestro billetero de finanzas para verificar que ya llegue a nuestro retiro. Y acá lo puedes ver, mira, 2.3 de forma exitosa, pagando, funcionando, diversificando y cada día siempre buscando una nueva oportunidad de ganar y de diversificar. Así que bueno, ahí les dejo un enlace de descripción. IPIT Food Group ¡Gracias!